Bueno, no sé si alguien por ahí hoy, en este día nubloso y lluvioso. Hola Sonia, hola guapa, ¿qué tal? Qué ganas de veros. Hola Lupe, hola Seila, hola, me alegro mucho de verte por aquí. ¿Cómo estamos? Bueno, se me ha hecho un poquito tarde, no me he dado cuenta, estábamos hablando Lupe y yo y se nos ha pasado. Hola Daisy, hola, ¿qué tal? Pues nada, eso, te decía que se me nos había ido la hora hablando un poco. Bueno, muy bien Seila, hola Daisy, vamos a hacer un poquito de pilares de solita, ¿vale? Quien, ya sabéis que vamos a seguir un ritmito, ¿vale? Que no vamos a parar mucho y quien no pueda hacerlo todo, pues que se pare, ¿vale? Que lo haga como pueda y siempre que tengáis algún tipo de dolor, paráis, que nunca os dola la zona lumbar, tenéis que esconder muy bien el ombligo. Y si a alguien le duele el cuello, pues que baje la cabeza, ¿vale? Bueno, me voy a sentar ya en la colchoneta, porque ya es la hora, hoy no creo que se conecte mucha gente, pero vamos a entrenar nosotras. Guardaremos el vídeo para después pasarlo a nuestros alumnos. Bueno, pues allá vamos, voy para allá. Nos sentamos. Ah, allá. Bueno, bueno. No, 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 me van a estar iguales. Vale, pues nos sentamos con los pies juntos. Si alguien tiene algún tipo de problema en la zona lumbar y está más cómodo, que se pare las piernas al ancho de las caderas. El fin es que estés sentado con la espalda recta. Para ello tienes que cogerte con las manos en las rodillas y levantar bien esa cintura. Piensa que el objetivo es estirar y alargar esa zona lumbar. Entonces tienes que esconder la cola hacia adentro y hacia arriba. Buscando eso, levantarte. Para levantarte tienes que pilizar un poquito esas nalgas y yo siempre diría activar tus caderas, ¿vale? Y es como que quieres apretar una moneda que tienes entre las nalgas. A la misma vez vamos a apretar la cara interna de los muslos, que sería la línea central que va desde el caldo hasta el glúteo. Los ojos siempre relajados, que te pesen. Y un cuello siempre largo. Espalda recta, creando espalda entre las vértebras, como si empujas el sencer a la colonia hacia el pecho. Vale, pues desde ahí te vas a abrazar hacia las piernas, dejando te caer hacia delante. Vamos a dar solo la respiración de pilares. Y esta respiración va a ser intercostal. Vamos a intentar llevar el aire hacia los costados, abriendo las costillas lateralmente al inhalar. Y al exhalar, con la nariz también, vas a hacer tus pulmones por completo, simpiendo cómo sus costillas se relajan y se canalizan hacia las caderas. Otra vez, respiras y ahora empiezas a activar ese centro de energía en powerhouse, escondiendo el ombligo hacia la columna. Abre las costillas llevando el aire hacia los costados y hacia la espalda. Ahora, ya el super el aire se encierran y tú sigues escondiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Una vez más, respira. No levantas los hombros, no levantas el pecho. Escondes el ombligo y sientes cómo su lumbar se va abriendo. Respiro y exhalo. Ahora monto la columna despacio. Mantengo la espalda recta. Y lo podemos hacer ahora es rodar hacia detrás, buscando crear espacio entre las vértebras lumbares. Entonces, de la misma manera, respiras en el sitio levantándote. Bajas un poquito la barbilla y poniendo la mirada hacia las rodillas. Y empiezas a alejarte de las caderas, llevando tus caderas hacia detrás, rodando desde la peli. Respiras y vuelves al sitio, sobrando el aire y te dejas caer hacia las rodillas. Otra vez, es una respiración larga. Entonces, respiras, escondes el ombligo y ruedas hacia detrás, alejándote de tus piernas, apretándolas entre sí. Escondes el ombligo aún más para volver y soltas el aire delante. Una vez más, respiro, escondo el ombligo. Reloce el ombligo, buscando abrirse, espérate a las lumbares. No creo chepa en la espalda, no creo curva arriba, sino en la parte baja. Subo levantando el ombligo y me dejo caer delante. Muy bien. Ahora, crece y monta tu columna. Bien. Ahora vas a colocar tus pies en posición de indio. Tienes que intentar mantener una espalda recta, alta, con el pausa bien escondido, con los hombros relajados. Y lo que vamos a hacer es levantar esos hombros hacia arriba y hacia abajo. Mirad. En el sitio, con el powerhouse bien elevado, subo los hombros hacia las orejas, respiro, y soltas el aire y los dejo caer. Otra vez. Desplanda recta, sube el ombligo y los hombros al inhalar, exhala y los dejas caer. Dos. Una vez más. Coges aire y respiras. Y soltas el aire y descansas. Tres. Ahora vamos a hacer lo mismo colocando las manos encima de la cabeza, como con los espaldos para que lo veas. ¿Vale? Y en el sitio, con lo mismo que es elevar el homoplato, la elevación y la depresión. Subo arriba, acércalos todo lo posible y suéltalos. Una vez más, respira, elévalos y exhala y descansas. Muy bien. Tres. Ahora vas a abrir los brazos en cruz. Y en el sitio, con el ombligo bien escondido, como antes, vamos a dibujar círculos con los brazos. Intenta que solo se muevan tus brazos. Vamos a hacer cinco hacia detrás. Y cinco hacia adelante. Busca alargar los brazos como si quisieras alcanzar las paredes. Muy bien. Y descansas. Vale, perfecto. Ahora en el sitio, vamos a estirar las piernas y a sentarnos con la espalda bien recta. Los pies van a estar en punta, sacando el empeine y tú tienes que intentar mantener esa bomba bien recta. Esa es la dificultad de este ejercicio. Vamos a activar las caderas para levantarnos. Me levanto y no dejo que el peso caiga en mi espalda ni que el ombligo salga. Vale, yo ahora pienso que mis manos tengo dos correas que vienen desde detrás, o sea que tienen tensión. Voy a flexionar los codos. Con las palmas hacia abajo y los hombros bien bajos. No dejo de crecer desde las caderas. Y mientras crezo, estiro los brazos de la altura de los hombros y nadando. Ahora, hago las manos hacia el suelo. Exhalando mientras yo me levanto más desde las caderas. Y nadando vuelvo a levantar los brazos y los esquiro hacia arriba hacia las orejas. Y exhalando dibujo un círculo hacia los laterales, estirando esas correas. Otra vez. Respiro y voy adelante. Suelto el aire y bajo los brazos. Con presión. Subo y narco hacia el techo y levantando el ombligo conmigo. Y exhalando dibujo el círculo. No dejo de estirar las piernas. Otra vez. Cojo ahí. Red core. Suelto el aire y bajo los brazos y subo más el ombligo. Respiro y revolto hacia las orejas. Y exhalando bajo hacia los laterales. Otra vez. Respiro hacia los hombros. Suelto el aire y bajo hacia las caderas. Crece a los brazos y hacia arriba sin sacar los hombros. Y exhalando dibujo un círculo. Último. Delante. Inhala. Exhala. Baja de lo que dices tú. Inspira y levanta hacia el techo. Levanta con ellos. Y exhala. Muy bien. Ahora dejas caer la espalda y la pergonda hacia adelante. Y colocas los pies en flex. Dejando que los deditos de los pies miran hacia ti. Las manos van al suelo. Sigo con las correas en mis manos. Los hombros relajados. Elegó bien el ombligo. No me dejo caer sobre las piernas. Y ahora. Concierto ahí. Inspira los brazos hacia los talones. Levanta los brazos hacia arriba. Hacia las orejas. Ahora mismo. Te levantas. Ahora largando la espalda hacia el techo. Haces un círculo. Pon tus brazos hacia los laterales. Y vuelves en la posición inicial. Flexionando la parte alta. Otra vez. Respiras y vas delante. Subo y arriba. Soltando el aire. Dibuja un círculo. Abre los brazos. Respira. Y descansa. Soltándolo. Otra vez. Poco aire. Suéltalo y subo. Empuja el talón. Crece en las caderas. Dibuja un círculo. Y flexiono. Otra vez. Hacia delante. Subo arriba. Levanta el ombligo. Alargo la columna. Dibuja un círculo. Y flexiona el lado. Última. Me voy delante. Elevanta el ombligo. Monta tu columna. Y alargo los brazos. Hacernos hacia los laterales. Y descanso. Vale. Flexiona las piernas de nuevo en posición de híbrido. Vale. Sigo con mis correas imaginarias. Escondo la joven. Y golpe las correas para que pienses y creces a fuerza contraria. Quiero que te miras un poquito hacia delante desde las caderas. Pero mantengas una espalda recta y la ponen escondido hacia la columna. Ahora es del sitio con los brazos hacia los lados. Pero con las piernas hacia delante. Vas a levantar los brazos hacia arriba como si tirases de esa correa. Y te vas a llevar las manos detrás de tu muca. Colocando una mano sobre la otra. Vale. Y aquí. Escondido el ombligo. Enfinal hacia adelante. Voy a estirar los brazos hacia el techo pensando en qué tenso esa cuerda que tengo detrás de mí. Vuelve soltando el aire. Bajando los brazos. Otra vez. Levanta el ombligo. Pelliza tus manos. Llegar a tus brazos y codos. Vuelve. Sigue soltándolo. Quiero que tu ombligo se esconde hacia el centro y hacia arriba. Repite. No son cinco. Estiro. Vuelve. Soltando el aire. Quiero que alargues tu columna. Otra vez. Activa sus escaleras para levantarte y esconde tu ombligo. Vuelvo. Otra. Respiro y alargo. Alargo el cuello. Baja tus hombros. Regresa. Después saco las novedades hacia abajo. Y última. Estiro. Pellico las nalgas. Subo el ombligo. Y ahora. Crece montando la columna. Y abre tus brazos a los laterales. Vale. Ahora. Coloco los brazos así. Flexionados. Pero con los codos más bajos que los hombros. Y las muñecas más bajas que los codos. Piensa que caiga una gotita de agua y tiene que llegar hasta tu dedo corto. Vale. Ahora vamos a dejar brazos. Entonces en el sitio. Cogiendo aire te levantas. Y cierras los brazos. Inhalando hasta que se junten los dedos. Exhalando los abras. Los abras. Soltando todo tu aire. Otra vez. Inspira. Activa tus cabezas para levantarte. Exhala. Volve. Todas las rutinas que se han puesto en la lumbar. Otra vez. Inspira. Cierra los brazos pero subo el ombligo. Vuelvo. Exhalando. Ahora es el revés. Suelto el aire para cerrar. Vuelvo inhalando. Me he hecho un cambio de pierna. Otra vez. Suelta. Vuelve. Y una vez más. Exhala. Y regresa. Muy bien. Descanso. Vale. Ahora me voy a poner las rodillas. Bien. Se juntan las rodillas. Se estían los deditos de los pies. Busco una línea recta entre mis caderas, mis rodillas y mis hombros. Es cuando viene el ombligo hacia dentro y hacia arriba. Una vez saca el ombligo hacia la zona lumbar. Quiero que tienes el pubis aquí arriba. Se tensarán estos muslos y se activarán los dedos atrás. En la zona bien alto, las costillas bien elevadas. Y los brazos aquí. A tu lado. Ahora mira lo que voy a hacer. Solo quiero que te sientes, pero con la espalda recta y que te levantes apretando las nalgas. Lo vamos a hacer cinco veces. Te sientas, pero el ombligo está adentro y la espalda recta. Y te levantas. Muy bien. Llevo dos. Bajo. Subo. Apretando el culo. Otra vez. Bajo. Busco la línea recta. Subo. Vamos a hacer dos más. Bajo. Escondo el ombligo. Subo apretando el culo y lo siento bien fuerte. Otra vez. Bajo. Escondo. Escondo las abdominales. Y subo. Y me quedo arriba activando estas caderas. Muy bien. Ahora, pongo las palmas hacia adelante. Tengo el power pose escondido y bien elevado. La línea, el perro y la cadera. Tengo las corredas detrás. Tengo cuidado, no me caiga. Voy a levantar con una posición adelante, agarrándonos todos todo lo posible como si quisieran la pata de enfrente. Y bajo, soltando el aire. Lo voy a hacer tres veces. Otra vez. Respira. Sube arriba. Cuidado a mantener la pose escondiendo tu ombligo. Baja. Exhala. Una vez más. Respira para subir. Nosotros bajan. No salen del sitio. Vuelve. Exhala. Vamos a hacer tres piernas delante de ti. Sube. Respira. Abre los brazos. Vamos hacia adelante. Y vuelvo. Exhalo. Otra vez. Cocoa y alargos. Sube con el ombligo. Exhalo. Quiero que a veces tus piernas. Que subas el pubis. Otra vez. Respira. Y exhalo. Abre los brazos. Abre los brazos. Escondes powerhouse. Exhalas hacia adelante. Uno. Otra vez. Respiras. Nada se mueve. Exhalo. Bajo dos. Y una vez más. Respiro. Paz por fin elevado. Y exhalo. Bajo tres. Muy bien. Descancho. Perfecto. Ya hemos calentado para comenzar la tabla. Vamos a comenzar con el pie. Entonces. Vamos al principio de la colchoneta. Ya sabéis. Quien tenga tensión en el cuello. Que baje la cabeza. Quien tenga tensión en el lumbar. Las piezas bien rectas. Vamos allá. Bajamos articulando la columna. Verteura, vertebra hacia la colchoneta. Buscamos estirar bien las piezas en el suelo. Tiramos del ombligo hacia la columna. No enrolla en un trapecis. Nos llevamos las piezas hacia el pecho. Desde el centro de energía. Powerhouse. Subimos desde el centro. Caminamos el ombligo. Y estiramos los brazos y las piernas a la vez. Y bombeamos. Inhalamos en cinco tiempos. Descobiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Y exhalamos en dos, tres, cuatro y cinco. Los hombros bien abiertos. Y exhala. Dos, tres, cuatro y cinco. Quiero repetir las cadenas. Una contra la otra. Treinta. Que alejes las piernas fuera del guil. Cuarenta. En la ombligo hacia adentro y hacia arriba y las lumbares y piernas en el suelo. Cincuenta. Bombeamos en la higra aquí. Cada vez más rápido. Sesenta. Que no corra el aire entre tus piernas bien apretadas. Setenta. Ochenta. Hombros bien abiertos. Parte baja de la homópleta en el suelo. Noventa. Y ahora mira en el ombligo. Escóndelo más. Pausa. Llévate las dos rodillas hacia el pecho. Bajas la cabeza. Y bajas los pies a la colchoneta. Las estirias en el suelo a las piernas. Buscas pegarte en el suelo desde el centro de la energía y arreglar las piernas todo lo posible. Activa tus caderas. Subo los brazos arriba para prepararme para la rola. Y quien no pueda subirse, cogerá con las manos para ayudarse. Llevo los brazos detrás. Subo los brazos arriba. Levanto la cabeza y me muro los pies. Me levanto articulando la espalda y me estiro hacia delante levantando el centro de energía y soltando todo el aire. Me voy a ir hacia atrás inhalando apretando las piernas una contra la otra. Las haré con la espalda por detrás. Y bajo poco y desenrollando la pelvis hasta tumbarme y exhalar. Otra vez. Como ahí levantando el brazo y me levanto. Subo arriba y levanto la cintura y me estiro hacia delante. En el caso de mi ombligo empuja hacia detrás y no vuelvo los brazos. Me voy hacia detrás apretando las piernas, desenrollando la pelvis, articulando la espalda y cuando la lumbar toca exhalo. Subo 20, subo 2, subo brazos, cabeza, inhalación, levanto la cintura y exhalación, exhalación y exhalación. Ahora me voy hacia detrás, apreto caderas, alejo bien las piernas, desenrollo la pelvis y bajo con control y exhalo. Otra vez, brazos, cabeza, respiro. Levanto la cintura y suelto todo el aire delante. Muy bien, otra. Me voy hacia detrás. Olvio de los hombros. Bajo poco a poco y una vez más. Brazos, cabeza y arriba. Inspiro. Suelto todo el aire delante. Levanto bien la cintura. Me voy detrás respirando. Apeto las caderas, alejo bien los perros para que no vengan conmigo. Y exhalo. Muy bien. Y ahora bajo los brazos hacia el suelo. Ahora vamos a hacer círculos con una pierna. Me llevo la rodilla derecha hacia el pecho. Tiro de ella hacia mí. Dejo la otra pierna en el centro, en el centro de mi cuerpo. Estiro esta pierna hacia mí y tiro de ella hacia mí tres golpes. Uno, dos y tres. Ahora la dejas sola. Fíjate que tus dos caderas tienen líneas. Que no se muevan. Manos en el suelo clavadas. Vale, mira tu pie. Lo vas a cruzar por dentro de ti. Por bajo, por fuera y das una patada hacia arriba. Uno, un círculo. Cruza, baja, abre y arriba dos. Lo hago pequeño si no puedo. Tres, doblo la rodilla debajo si se abría mi espalda. Cuatro, nada se mueve y yo miro el pie. Y cinco, al revés. Abro, bajo, cruzo y arriba uno. Abro, bajo, cruzo y arriba dos. Dos, hombros bien abiertos. Tres, la pierna debajo hace fuerza. Cuatro, el ombligo trabaja. Y cinco, descanso, bajo la pierna. Me llevo la otra rodilla hacia el pecho y la abrazo. Abro, abriendo los codos. Estiro bien la pierna del suelo. Ahora estiro la de arriba y tiro de ella hacia ti. Uno, dos y tres. Dejas la pierna en su sitio. La rodilla mira hacia afuera. Hombros bien abiertos. Y empiezo. Cruzo, bajo, abajo y arriba. Paso, cruzo, bajo, arriba y arriba. Pausa. Nada se mueve. Tres, dos más. Cuatro, abro la pierna desde la cadera. Y cinco, al revés. Abro, bajo, cruzo y subo uno. Abro, bajo, cruzo y subo dos. Es cuando el ombligo hacia adentro y arriba. Tres, sigo. Cuatro. Y cinco, pausa. Bajo la pierna. Subo la cabeza, me miro los pies y me levanto alrededor mirando la espalda. Levanto el culete ayudándome con las manos y lo acerco a los pies. Ahora, tira de los pies hacia los talones. Pon las manos en tus tobillos. Y busca el equilibrio levantando tus pies en el aire. Vale, aquí lo que tienes que hacer es levantar la cintura. Para estirar esa espalda. Colocar los pies en V. Subo y tirarte los pies hacia aquí. Intenta mantener esta posición. Para rodar con una pelota, tira de tu ombligo hacia desproyección arriba. Baja, rodando la columna y subo. Cusco el equilibrio. Otra vez. Tiro de los pies hacia mí. Ruedo, levanto las caderas y vuelvo a subir. Y me paro arriba dos. Cabeza siempre escondida. Subo y pausa. Tres, lo que vamos a hacer es que la columna otra vez. Rueda. Subo. Cuatro, voy a hacer seis. Mírate el ombligo y rueda. Subo. Cinco, una vez más. Y seis, stop. Ahora bajo los pies al suelo. Levanto las caderas. Las llevo hacia detrás. Y nos vamos a preparar para la estrella abdominal. Me cojo la rodilla derecha. Bajo despacio, vértigo a la derecha. La colchoneta y me estima la pierna colindaria. Mano derecha al tobillo. Mala izquierda a la rodilla. Tira de la rodilla y la pierna entre uno y oreja. Mira la otra pierna en el centro y activa el glúteo. Esconde tu ombligo y cambio de pierna. Uno. Tira del talón hacia el culo. Dos. La rodilla entre uno y oreja. Tres. Abre los codos. Cuatro. La lumbar plana en el suelo. Cinco. La pierna se estira hacia delante. Seis. Los codos se abren. Siete. Sigo. Ocho. Miedo a los pies. Nueve. Una vez más. Y diez. Recojo. Abro las rodillas para el siguiente. Y voy a estirar brazos atrás. Pedos adelante. Los brazos abajo en las orejas. Vuelvo haciendo un círculo de brazos a los tobillos. Meto la nariz entre las rodillas. Otra vez. Cojo aire y estiro. Suelto el aire y vuelvo y me meto dentro. Otra vez. Inhalo y alargo. Exhalo. Regreso. Llevo tres. Quien tenga tensión en el cuello que baja la cabeza a la colchoneta. Cuatro. Si calquea mi lugar, las piernas las estiras más altas. Cinco. Tengo que apretar una cadera contra la otra y entrar más lugar en el suelo. Seis. Quien se estira las piernas lejos de ti, igual que en los brazos. Siete. Escondo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Ocho. Alargo hasta las puntas de los pies. Nueve. Última. Y diez. Muy bien. Ahora, lleven las tijeras. Estiro las piernas al techo. Le cojo la pierna derecha. Abro los codos. Y doy esta pierna hacia mi ojo derecho para atraparlo. Abro de dos tirones. Tira, tira y cambia. Tira y tira. Tira, tira. Llevo dos. Abro los codos. Llevo tres. Bajo los hombros. Cuatro. Alargo las piernas desde las caderas. Cinco. Y escondo el ombligo. Seis. Sigo. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Junto las piernas arriba. Me cojo la cabeza con las dos manos. Alargo la nuca. Pies en nube. Y bajo las piernas en un, dos, tres. Y subo y pausa. Y en selección de espalda que pare. Dos. Que me den las piernas altas. Tres. Que no las baje. Cuatro. O pongo las manos debajo del culo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y apretar los glúteos. Nueve. Y stop. Doblo las rodillas. Me preparo para tristros. Me giro levantando el hombro del suelo y me giro desde la cintura. Vuelvo al sitio. Cambio de lado y exhalo. Llevo dos. Subo yendo los codos y me ando de detrás. Tres. Una vez más. Y cuatro. Stop. Me tumbo. Bajo los pies al suelo. Muy bien. Me estiro las piernas en la colchoneta. Y me levanto vértebra a vértebra arriba. Muy bien. Abro piernas. Ahora vamos a estirar la espalda hacia adelante. Los talones empujan los dedos miran hacia ti. Que no necesito las rodillas para mantener la lumbar recta. Te estiras todo lo posible y levantas los brazos. Ahora respiras. Tienes que levantarte de la colchoneta. Inhaladarte hacia el techo. Coges aire. Te levantas. Y soltando el aire vamos a deshacer la cabeza hacia adelante. Levantando el ombligo. Tres. Y ante la espalda. Y lo objetivo es bajar a tocar con la cabeza al suelo. Vuelvo respirando. Crecimiento de la espalda. Y exhalando bajo expulsando todo el aire en mis pulmones. Prendiéndolos por completo. Y vuelvo a subir. Y respiro. Bajo. Exhalando. No fuerza los brazos. No empujo con el cuello. Busco levantar los abdominales. Y regreso. Tres. Dos más. Exhalación. Empujo el calón. Agarro las piernas desde detrás. Vuelvo inhalando. Y otra vez. Exhala. 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 Rebundir a tu columna. Y levanta la cintura. Y una vez más. Y levanta y más. Sin cortar los hombros. Bajo cabeza. Levanta el ombligo. Y exhala. Y empujete todo el suelo. Y arriba. Muy bien. Bajo brazos. Y pierdo piernas para obtener roque. Levanta el culo. Y llevo los pies hacia el borde. Abro las rodillas. Y pongo las manos encima de los tobillos. Ahora vamos a buscar el equilibrio. Primero subo los pies. Y desde aquí quien pueda. Busca si hayas las piernas en el aire. Si no puedo si hayas las dos. Pues estiro una y después la otra. Primero lo que dice usted es el equilibrio. Levantarte desde la cintura. Y agarrar las piernas desde las caderas. Vale. Cuando llegues aquí. Intenta rodar. Te miras el ombligo. Ruedas con una pelota. Y subes arriba buscando el equilibrio. Y levantas la cintura. Otra vez. Escondes la cabeza. Ruedas tu columna. Y arriba te levantas. Y creces. Buscas el control. Lo más importante. Otra vez. Rueda tu columna. Y arriba. Y mientras mantenemos los brazos donde están. Otras dos. Ruedo. Ruedo. Agarrar las piernas. Y arriba. Levanto la cintura. Última. Rueda tu espalda. Masajeala. Y sube esto. Ahora. Cierro piernas. Abro el rodillo. Y bajo los pies. Muy bien. Viene. Saca corchos. Levanto el culo. Nos vamos hacia detrás. Y ahora nos vamos a tumbar poco a poco. Ahora. Cuando haces saca corchos. Que tenga tensión en el lumbar. Vamos abajo del culo. Y que no pueda levantar el culo. Llevar las piernas detrás de la cabeza. Solo las círculos con sus piernas. Siempre intentando que su lengua esté en contacto con la colisioneta. Contra más pequeñitos. Más fáciles. Entonces. Hombros abiertos. Manos ancladas. Vale. Me llevo las dos rodillas hacia el techo. Desde el centro. En la energía. Estío. Las dos piernas arriba. En la escuva. Abroches. La crema llena. Entre las piernas. Y los pies hacia el lado derecho. Va cogiendo un círculo. Y vuelven las piernas al centro. Levanto las caderas del suelo. Y vuelvo las detrás. No van a tocar colisioneta. Las sujeto. Y ahora bajo control. Vértele a vértebra. Estirando desde la nuca a la espalda. Abriendo los hombros. Levantando brazos. Otra vez. Ahora a la izquierda. A comer y a luna. Vuelvo al lado derecho. Y al centro y detrás. Apeto caderas. Mujátelas. Escondo el ombligo. Y ahora baja. Arratando la espalda y las piernas. No relajo nada. Otra vez. Derecho. Medio círculo. Izquierdo. Al centro y detrás. Muy bien. Levanto el culo. Muy bien. No dejo que el peso tenga sobre mí. Alargo las piernas. Ahora al contrario izquierdo. Medio círculo. Derecho. Al centro y detrás. Levantando el culete. Alargo los brazos. Escondo el ombligo. Y bajo con control. Ahora bajo un bien solo. Y el otro. Y me incorporo. Ahora voy a hacer una sierra. Sierren las piernas. Te sientas. Bien erguido. Bien erguida. Los dedos de los pies te miran. Los brazos se abren en el club. Te estiras desde la cordilla. Desde las caderas. Creces. Opes aire. Te giras hacia el lado derecho. Miras el brazo que va detrás. Y bajas con el brazo izquierdo. Tocas el dedito retínuo del derecho. Ves la cadera izquierda. Vuelves al sitio. Respiras. Y cambias el lado. Sueltando el aire. Levantas la cintura. Para ir hacia adelante. Otra vez. Crece. Respira. Gira y baja exhalando. Tus dos caderas tienen que tocar suelo. Tienes que levantar la cintura. Para expulsar todo el aire adelante. Cojo aire. Rotación. Más flexión. Elébolo ombligo. Hacla tus dos caderas. Otra vez. Crece. Respira. Gira y exhala. Una vez más. No forzas los hombros. Busco levantar la cintura. Y estirar la espalda hacia adelante. Y sentir que mis dos caderas toman la chaneta. Y descanso. Cierro las piernas. Me doy la vuelta boca abajo. Ahora vamos a hacer un roll. Bien. Y vamos a hacer ahora el quisme. Entonces. No tengo atención en el lumbar. Solo levantará la cabeza. Y si puede. El pecho del suelo. Tengo mucho cuidado. No hundir la zona lumbar. Tengo que tener las piernas bien estiradas. Los pies en nube. El ombligo bien escondido. Las caderas apretadas. Y las manos al lado. Por encima del pecho. Mirad. Al lado del pecho. Pero por delante. Vale. Y aquí. Con los codos acopiados. Voy a alargar la espalda. Como si la quisiera sacar de las caderas. Voy a levantar la calienta. Voy a hacer fuerza con las manos. Y voy a levantar del suelo. Si puedo. Hasta levantar el pulso. Miro hacia el lado derecho. Bajo haciendo medio círculo. Con el cuello es como hundirme. Solvo la izquierda. Y miro delante. Cojo aire mirando hacia el lado izquierdo. Bajo haciendo medio círculo. Hacia el lado derecho. Miro delante. Apro bien el pecho. Y descanso. Vale. Ahora vuelve aquí. Te vamos a dar una patada simple. En glúteo. Voy a flexionar los codos. Y me apoyo sobre ellos. Bajo bien los hombros. Y alargo el cuello. Levanto las caderas. Y quien pueda. El pulso de la calienta. Apreto una cadera contra la otra. No me hundo. Y doy dos patadas. Con la punta del pie derecho. Hacia el culo. Kik, kik. Bajo. Kik, kik. Bajo. Y el pulso. Y el pulso más rápido. Kik, kik. Kik, kik. Kik, kik. Subo bien el ombligo. Abre el pecho. Ararga el cuello. Y golpea hacia el culete. Pero tú no rebotes. Última. Y descanso. Vale. Ahora está. Bole Kik. Entonces colocamos las dos manos detrás. Dejamos caer los codos. Miramos hacia el lado derecho. Las caderas se apretan. Y vamos a dar tres patadillas hacia el culete sin rebotar. Abro las rodillas. Y es kik, kik, kik. Esquiro piernas. Miro delante. Alargo los codos y delante desde el abdomen. Cambio de calor. Y no puede hacerse que no lo haga. Uno, dos, tres. Subo cogiendo aire y extensión. Cambio. Uno, dos, tres. Subo y ganando. Una vez más. Kik, kik, kik. Y arriba. Y descanso. Pongo las manos al lado del pecho. Dobro los deditos en los pies. Tumbo sin hundir mis caderas. Haz el carnet sobre los talones para estirar la espalda. Me siento. Me cojo con las manos a los talones. Redondeo la columna. Dejando caer la cabeza hacia las rodillas. Quien pueda. Objetivo. Y perigo arriba. Montando la columna. Muy bien. Ahora viene. Me pull. Y voy a tumbar boca arriba. Pon las piernas separadas al ancho de tus caderas. Tienes que empujar con los talones y dejar los pies planos. Tienes que colocar tus dos manos detrás de la cabeza. ¿Vale? Ahora esto sería un roll-up sin manos. Entonces es más difícil. El doble. Tienes que empujar el talón. Alargar las piernas por detrás. Tirarte lo único hacia la columna para inventar bajar la columna a la colchilla. Y una vez hagas esto, subes la cabeza y articulando tu espalda, si no puedes, te coges con las manos, te levantas cogiendo aire y te dejas caer redondo, redondo sobre las rodillas. Ahora creces y te pones recto, recta. Te alargas. A veces las caderas empujas con tu cabeza hacia las manos para la izquierda nunca. Empiezas a bajar desde el arco de la palilla. Ahora mismo en el tiempo ves tus talones y alargas las piernas desde detrás. Otra vez. Subo la cabeza, me levanto inhalando, suelto todo el aire delante y respiratorio. Ir ahí, te cogiendo aire. Espírate. Empieza a bajar con el mismo aire. Y cuando la lumbar toca, exhalas. Otra vez. Cojo aire y me levanto. Suelto todo el aire delante y exhalo. Te dejas para estirar tu espalda hacia el pecho y activas tus caderas. Empiezas desde el talón, pero empiezas a bajar desde el arco de la palilla mientras tú estiras tu nuca. Otra vez. Cabeza. Me levanto redonda. Abro bien los codos. Suelto todo el aire delante y expulso. Hebra ya mis pulmones. Crece. Espírate. No dejes de crecer ni las bajas desde la gargadilla. Tienes alargando la parte alta. Último. Cabeza y me levanto. Suelto todo el aire delante. Creces. Empujas talón. Escondes el ombligo y bajas alargando las piernas. Y descanso. Muy bien. Ahora doblas rodillas. Para hacer solner-rich, haremos puente de hombros. Quien tenga tensión en lumbar, separa piernas al ancho de las caderas. El objetivo es piernas curtas. Bien. Y vamos a empezar calentando, solo levantando el culo y la espalda. Lo hacemos tres veces. Hago puente con las manos. Abro bien los hombros. No enrollo la pelvis. Apeto el culo y levanto las caderas. Apeto las piernas entre sí. No empujo el pecho. El ombligo está escondido. Y bajas articulando la espalda parte por parte. Otra vez. Apetas el culo y te levantas. Los hombros están abiertos. Las caderas apretan encima. Y bajas vértebra a vértebra. Vale. Ahora ponerte de arriba. Y quien pueda dar cuatro patadas. Y no solo levantará las rodillas del suelo. Vuelvo su vida arriba. Apeto muslos. Me llevo la rodilla derecha hacia el pecho. Y estiro la pierna arriba y la pongo en rotación externa. Bajo la pierna y una patada arriba. Bajo y subo dos. Bajo y subo tres. Ahora bajo la pierna, la recojo y cambio. Apeto bien el culete. Recojo la rodilla y estiro. Bajo y subo uno. Bajo y subo dos. Bajo y subo tres. Ahora recojo la pierna, apreto los muslos. Y me derrito de éste a vértebra. Estiro ambas piernas en el suelo. Levanto la cabeza y redondeando la columna me levanto. Bueno, me siento con los pies en dube. Para hacer ahora, twist. Abro los brazos. Te pones muy recto, recta, hacia arriba. No muevo las piernas. Respiro y solto el aire y me giro desde la cintura, expulsando todo el aire. Vuelvo inhalando mientras crezco. Y suelto el aire y me giro. No pulso los brazos, me giro desde la cintura. Vuelvo, inspira y expiro. Llevo dos, levanto la columna y me estiro cada vez más. Vuelvo, respiro y suelto el aire. Agargo el cuello y crezco, empujo desde el talón. Otras dos. Exhala, exhala y exhala. Vuelve. Y otra. Exhala, exhala y exhala. Y descanso. Muy bien, ahora vamos a hacer la esquina de paz. A tres plásticas y laterales. Me tumbo en la colchoneta, en el borde de atrás. Apoyo el codo, el hombro, la cadera y las piernas las colocan el borde de delante. Una pierna sobre la otra. Estiro la cadera hacia abajo para que los dos talones estén en la misma posición. Y una cadera sobre la otra y un hombro sobre el otro. La mano se pone detrás, en la base del tráneo, estirando la nuca. La otra mano delante para apoyarte. Ahora subes la pierna. Vale, y vamos a llevar la pierna delante y detrás de la cadera. Front and back. Delante y detrás. Pero la rodilla tiene que mirar hacia arriba. Delante y más delante. Detrás y más atrás. Llevo dos. Delante y más delante. Detrás y más atrás. Tengo tres. Cada vez que unes la pierna, la estás alargando. Tienes que moverla estirándola hacia abajo. No quiero que se unan tu cintura en la colchoneta. Seis. Sigo. La pierna de abajo hace fuerza para no moverte. Siete. No dejo de estirar. Ocho. Muy bien. Y pausa encima de la otra. Ahora, up and down, subo en un golpe y bajo lento. Subo rápido y bajo despacio en un, dos, tres. Cuando la subo, la estiro desde la cadera. Llevo tres. Subo y bajo con un control alejándola. Cuatro. Arriba. Bajo alejando cinco. Subo. Estiro, estiro. Seis. Lo que hago es apretar el pulmete cada vez que bajo. Siete. Apretar la cara interna de los muslos. Ocho. Subo. Y pausa aquí. Pequeños círculos. Detrás. Uno. Dos. Tres. Con acento arriba. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Siete. Ocho. Al revés. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Pequeños. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Stop. Ahora, coges la pierna. Te coges el tobillo. Los dos de los pies vienen hacia la rodilla. Subes la pierna del suelo. Abrete la cadera. Y haces pequeños círculos. Puedes cogerte el tobillo. Empujar la rodilla. Y al revés. Solo se mueve la pierna desde la cadera. No muevo el tobillo ni la rodilla. Hago ocho. Y hago una pausa. Estiro la otra pierna sobre esta. Viene pase. Las dos piernas están en V. En rotación externa. Recoge la pierna arrasando el dedo gordo. Y das una patada arriba y bajas la pierna. Uno. La recoges. Dos. Una vez más. La recoges. Tres. Y ahora al revés. Sube. Flexiona. Y estira uno. Sube. Flexiona. Al arma dos. Sube. Flexiona. Y estiro tres. Patata caliente. Subo arriba y doy cinco patatas delante. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Arriba y cinco detrás. Tres, cuatro y cinco. Pin punta. Un, dos, tres, cuatro y subo. Un, dos, tres, cuatro y tres delante. Un, dos, tres, tres detrás. Un, dos, tres, dos y dos. Un, dos, subo. Un, dos. Arriba dos veces. Uno. 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 Y descanso. Vale. Ahora viene la bici. Doblas la rodilla delante de ti. Estires la pierna hacia tu nariz. La llevas recta hacia detrás a la altura de tu cadera. Todo lo que puedas. Doblas la rodilla. Talón al culo. Rodilla el pecho. Patada adelante. Llevo la pierna hacia abajo. La estiro detrás. Talón al culo. Rodilla el pecho. Estiro. Y la llevo hacia abajo. Vale. Ahora lo vas a ir al revés. Empuja la rodilla detrás. La estiras detrás de ti. La llevas hacia delante de tu nariz. Doblas la rodilla. Tres arribas al culo. La llevas la rodilla detrás todo lo que posible. Delante. Dos. Y descanso la rodilla tan atrás como puedas. Última. Y tres. Muy bien. Ahora recoges el tobillo. Bajas la rodilla. Empuja la rodilla hacia detrás para estirar el cuadrito. Tienes que intentar no accederla con la lumbar. Para eso tienes que responder muy bien el ombligo. Ahora cógete aquí a la lumbarilla. Y estira tu pierna. Ahora la dejes encima de la otra. Haces fuerza desde las caderas. Subes las dos piernas. Te tumbas boca abajo. Manos debajo de la frente. Alardas bien las piernas. Unes bien el pecho y aplombas con los calones. Tratas de levantar las rodillas del suelo. Mientras extiendas las piernas desde la cadera. Tarizmas. A ver si piernas activando sus caderas y glúteos. Y descansas. Ahora me doy la vuelta. Muy bien. ¿Cómo vamos, Lupe? Bien. ¿Mustulando? 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 Sí. Mato detrás alargando el cuello. Codo, hombro, cadera, piernas delante. Pies en punta. Estira bien tus piernas. Levanta la cintura del suelo. Y ahora, subo la pierna. Rotación externa. Estira la pierna hacia delante. Y la llevo hacia detrás y más atrás. Uno. Tienes que intentar que todo el rato tu rodilla mire hacia arriba. Dos. No dejes que caiga la pierna y que siempre se mantenga a la misma altura. Tres. Alárgala. Cuatro. Sigo. Cinco. Patada y patada. Seis. Hacia adelante. Y hacia adelante. Siete. Ocho. Muy bien. Para en el centro y para en el techo. Subo y bajo en uno, en dos y en tres. La rodilla mira hacia arriba. Llevo dos. Arriba y bajo poco a poco y cerrando. Tres. Quiero que apretes tus muslos cuando cierras. Cuatro. Cinco. Y que largues la pierna para bajar. Seis. Sigo. Siete. Otra. Ocho. Pequenos círculos. Detrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho al revés. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Stop. Ahora coges la pierna para pasear. Ahí para. Inarza. Vamos a trabajar el muslo debajo. Subes la pierna. Y haces pequeños círculos. Muy bien. Ocho al revés. Saca pecho. No te hundas. Si dejas caer el peso de tu cabeza, te dolerá el cuello. Pausa. Ahora sí. Pasé. Pies en nube. Recoge la pierna abriendo bien la rodilla. Y das una patada arriba y bajas. Uno. Recoge. Y arriba dos. Otra. Recoge. Y arriba tres. Sube ahora. Flexiona la rodilla y estira. Uno. Subo. Flexiona y estira dos. Sube. Flexiona y estira tres. Patata caliente. Vete al techo y delante. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Y subo. Y un, dos, tres, cuatro y cinco. Y arriba. Y un, dos, tres y cuatro. Y subo. Y un, dos, tres y cuatro. Tres, tres. Un, dos, tres. Apeta los muslos. Un, dos, tres. Dos, dos. Un, dos. Arriba. Un, dos. Patatas cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y hace el resto. Vaya por la bici. Dobla hasta la rodilla. Estirando hacia tu nariz. Lleva la pierna recta hacia detrás. Sin arquear. Talón al culo, rodilla al pecho y delante. Mantengo la altura de la cadera. Dos. Estirala debajo. Tres. Talón al culo, rodilla al pecho y detrás. Delante. Uno. Dos. Tres. Y me quedo aquí. Bajo rodilla. Empujo atrás. Estiro bien la debajo. Ahora coges la pierna. Te coges el empeine. Estiras hacia arriba. Y recojo. Estiro piernas. Y me levanto. Bueno, ahora viene písel. Me siento como al principio. Sí, sí va a ser yo. Porque me queda oscura. Sí, todo de noche. Sí. Vale. Así respiramos. Un poquito. Sí. Vale, viene písel. Vale, lo hacemos todos. Entonces, el primero, con las piernas flexionadas. Bajo la colchoneta. Un rodaje con las piernas flexionadas. Recuerda, tienes que subirse a tu powerhouse. No tienes el cuello. No tienes de los hombres. No tienes de los brazos. Póngate si lo necesitas, pero escóndate en los sueños desde la cómeta, articulando la espalda. Vale, vamos a hacer tres. Subo los brazos. Llevo los brazos hacia atrás sin arquear la espalda. Lo primero tiene que ser escondido. Ahora, subo los brazos. Levantas la cabeza y te levantas articulando la espalda con los brazos hacia adelante. Pero intentas levantarlos y crecer desde las caderas, apretando los músculos, levantando cintura. Y empiezas a bajar sin hundir la cabeza ni el cerebro para que no le toque. Otra vez. Brazos, cabeza, inhalación. Levanto los brazos y sigo respirando. Abre tu rodillo y suelto el aire ahora. Las piernas se apretan entre sí. Brazos, cabeza, enrolla tu columna y sube. Levanta tus brazos y baja apretando las caderas con los brazos tan cerca como puedas de las orejas. Ahora, sigo la quema de hinchado. La quema está en rotación externa. Bajo y en las costillas. Apreto los músculos entre sí. Y subo brazos, cabeza, inhalación. Levanto los brazos hacia el pie. Subo los brazos ahora. Y bajo con control. Brazos, cabeza, inhalación. Ahora, sube la cintura y exhalación. Otra vez. Brazos, cabeza, inhalación. Sube, levanta el ombligo. Y descansa, exhalación. Tenéis que intentar no dejaros caer. No os derrumbéis. Tenéis que bajar con control. Frenando la bajada. Brazos, cabeza, inhalación. Subes los brazos y levantas el ombligo. Bajo, bajas apretando los músculos con control y alargando la pierna. Otra vez. Llevo dos. Una vez más. Trece. Y tres. Vale. Para el siguiente. Que es con las dos rojas en el aire. Que no puedo hacerla con las piernas estiradas. Que dejen las rojas flexionadas. Que se queden las piernas así en el aire. Vale. Ya vamos. Abrazo mis piernas. Estiro bien el lumbar. Y ahora lo que hago es estirar los brazos hacia detrás. La misma vez que estiro las piernas a 45 grados. Subo la cabeza a los brazos. Y me levanto apuntando los pies. Ahora subo los brazos. Y bajo con control alargando las piernas. Y las mantengo. Brazos. Cabeza. Inhalación. Elevo el ombligo. Apunto mis pies. Subo brazos. Y exhalación. Llevo dos. Los músculos están apretados. Arriba. Subo los brazos. Apreto caderas. Y exhalación. Tres. Abrazo las piernas. Estiro lumbar. Estiro mis dos piernas en el suelo. Chingo la cabeza y me levanto. Muy bien. Bueno. Ahora. Por la hora que tengo. Vamos a la balcante. Terminante. Se doblo las dos rodillas. Vamos a hacer can-can. Se estiran los brazos detrás. Se abre el pecho. Quien no puede hacerlo así se apoya sobre codos y entre brazos. Pongo los pies en punta. El pecho bien alto. La lumbar es tirada. Vamos a tratar de estirar las piernas en el aire. Entonces. Lo primero es que nos balanceamos. Las llevas de lado derecho. El pecho sigue alto. Ahora hacia la izquierda. Sin moverte. Ahora hacia la derecha. Llevo tres. Entonces estiro las piernas en la posición V. Recojo. Cambio de lado. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Son tres. Y estiro. Otra. Derecho. Izquierdo. Derecho. Estiro. Levanto el ombligo. Última. Uno. Dos. Tres. Y alargo. Mi espalda está recta. Y descanso. Ahora estiro las piernas. Para que se suene. Date la vuelta. Vale. Vamos a estirar los dos brazos delante. Vamos a empezar por un brazo y una pierna. Vamos a hacer cuatro. Y de la quinta levantaremos los dos brazos y las dos piernas. Tendré la tensión en la zona lumbar. Solo levantar un brazo, la cabeza y una pierna. Que no levante todo el cuerpo. Si no se ha levantado. Hombros en su sitio. Cuello largo. Padreas apretadas una hacia la otra. Y vamos a levantar el brazo derecho, la cabeza hacia la izquierda. Y bajamos al sitio soltando el aire. Cambio de lado. Inspiro y subo. Me digo con el otro brazo para apoyarme. Bajo. Exhalando dos. Trato de subir el brazo, la cabeza, el pecho y la pierna contraria. Tres. Una vez más. Y cuatro. Vale, ahora estoy de cuerpo buscando nadar, moviendo brazo y pierna contraria. Subo brazos, piernas y cabeza. Y muevo brazo y pierna contraria, levantando cabeza y pecho. Alarga tus extremidades. Apreta los muslos entre sí. Y descanso. Vale, como las manos al lado del pecho, ahora le pulga. Vamos a hacer una tabla con nuestro cuerpo. Quien tenga tensión en la espalda, no tenga suficiente fuerza, que suba con las rodillas apureadas. Empujarme con los codos hacia abajo, alejándome los hombros de las orejas. Levantarme ya el ombligo del suelo. Y ahora hacer fuerza con los brazos para levantaros. Bien. Ahora mantén esta posición, con los pies juntos. Vale, mantén la pose y apretando el culete, escondiendo el ombligo, que no sube la zona lumbar. Quien pueda se balancea hacia delante, con los pies y hacia detrás. Si no puedes balancearte, quédate quieto aguantando la pose. Apreta tus rodillas y no puedes. Stop. Mira, levanto el pie derecho y muevo con el izquierdo hacia delante y hacia detrás dos veces. Solo si puedes, cambia de pie. El cuello está recto y los hombros están lejos de tus orejas. Stop. Stop. Descanso. Rodillas al suelo. Me estío. Me estén los cubren talón. Llevo las manos a los talones. Redondeo la espalda. Y subo al IVA articulándola. Vale, ahora viene la tabla boca arriba. Le pula. Estiro bien las piernas. Pies en V. Sube. Manos detrás, si puedes, mirando hacia ti, pero si te doy la punta, manos por fuera, hacia fuera. Las piernas se enrollan, se apretan entre sí. El pecho se abre, los hombros bajos, pero un cuello que es largo. Y ahora quiere que das vuelta con el culo, con las caderas, para levantar las piernas, las caderas arriba. Aguanta la posición, alargadas bien y bajas. Otra vez. Subo. Apreta los puntos entre sí, pero mírate el cubis, los abdominales. Y bajas. Vale. Ahora, ¿quién puede dar conmigo cuatro patadas hacia el techo? Si no puedes, no lo bajas, solo aguanta aquí arriba. Sube. Alarga la pierna derecha y levanta arriba uno. Cambia arriba dos. Sube tres. Y arriba cuatro. Ahora me siento. Y voy a abrazarme hacia los pies. Levanto la cintura para llevar el pecho bien lejos. No esfuerzo sacar los hombros. Fuerzo estirar la espalda. Y creces arriba. Muy bien. Me giro hacia la cámara para hacer ahora la tabla lateral, side bend. Coloco la mano, la cadera y los pies en la misma línea. Tus pies tienen que estar planos uno sobre el otro. Si no tienes suficiente equilibrio, tienes que colocar la pierna de arriba por delante. Para hacerlo así más fácil. Si tienes una muñeca débil o te duele, quiero que te apoyes sobre el codo y antebrazo. Pero como sea, intenta mantenerte hervida y no intenta en el hombro. Tienes que mantener el tronco bien elevado. Aquí, aquí hacer la fuerza. Hombros abiertos, cuello espirado. Mira, con el brazo me espiro hacia el tobillo. Lo miro. Hago fuerza con los pies y con la cadera para levantarme del sitio buscando una tabla. Y el equilibrio, aprieto aquí las caderas, me subo más, llevo el brazo hacia mi oreja y me estiro formando un arco. Ahora vuelves al sitio. Bajas la cadera pero no del todo y tendrás los pies. Y ahora dobles rodillas para volver a la posición inicial. Levantas piernas, las cambies de lado. Pies planos, mano apoyada, si no el codo. Estiro el brazo, miro los pies y me levanto en una línea, una tabla. Busca la alineación, aprieta los muslos, sube de aquí, aprieta esto. Y ahora te levantas para la tabla, levantando las caderas y darle un arco. Vuelves al sitio. Bajas caderas. Abuelas la posición, esto nos viene el hombro. Y doblas rodillas. Te sientas, sacas los pies. A ver, ahora. Una foquita nos da tiempo. Venga, foquita. Ah, foquita no. El verde. Sí, de verdad. Rodillas que empuera sobre la otra, pies sobre el otro. Si no, una pierna cruzada por delante como salud. Hombros bajos. Flexiono el codo. Estiro el brazo hacia mi oreja. Lo aproximo. Me levanto desde la cintura y me estiro del lado soltando el aire. Vuelvo cogiendo aire y me levanto desde las caderas. Y te estiras, exhalando y levantando la cintura y agarrando los dos costados. Vuelvo de nuevo respirando. Y exhalo y expiro la tercera. Giro desde la cabeza. Giro desde la cintura. Me toco la cabeza. Y flexiono la coltana. Ahora vuelves a mirar delante. Y vuelves al sitio. Sacas las piernas para cambiar. Vale. Y en el sitio, hombros bajos. Flexiono el codo. Estiro el brazo arriba. Levanto la cintura y me estiro. Vuelves exhalando. Uno. De nuevo estiras. Exhalo dos. Y la última. Levanta la cintura. Y ahora exhalando. Miras hacia tu pie. Te tocas la cabeza. Flexiono el codo. Y te dejes hacia delante. Vuelvo al sitio. Creces. Y flexionas el codo y descansas. Muy bien. Ahora. Llevo los pies delante. Levanto el culo para hacer una zoca. Abro las rodillas. Junto las manos. Levanto un pie. Y levanto el otro. Vale. Y desde aquí. Con los ojos bien bajos. Vamos a aplaudir tres veces. Clap. 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 Ruedas la columna. Levantas las cadenas. Y aplaudes. Clap. 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 Y vuelves al sitio. Puede ser que no puedas aplaudir detrás. Solo aplaudes delante. Clap. 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 Ruedas. Levantas el culo. Y clap. 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 Vuelves. Tienes que intentar que los talones no se alejen del culo. Clap. 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 Rueda. Levanta la cadera. Clap. Clap. Vuelve. Y quien aplaude son las pernas que se abren el cielo. Tres más. Clap. 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 Rueda. Clap. Clap. Sube. Dos más. Un, dos, tres. Vuelve a la espalda. Un, dos, tres. Vuelve al sitio. Una vez que vas y me levanto. Clap. 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 Ruedo. Clap. Clap. Subo. Pulto los pies. Y arriba. Muy bien. Vale. Ahora. Voy a cambiar el push-up por unos sentidos de ballet. Vale. Los de ballet de pilates. Aunque no tenga cabeza, fíjate en los pies cubren. Las piernas enrolladas. El powerhouse conectado. Lo importante es que tus hombros y tus caderas, tu trompo, esté cuadrado y quieto. ¿Vale? Vamos a abrir los brazos en cruz. ¿Vale? Ahí. Muy bien. Como está el V que se le ven. Y ahora, fíjate. Vas a mirar mi pierna derecha. La abra hacia afuera en rotación externa. ¿Vale? Vale. Cambio y subo. Dos. Cambio y subo. Tres. Arriba. No se mueve el tronco. Cuatro. Solo subo las caderas tiernas. Cinco. Arriba. Seis. Son veinte. Siete. Sube. Ocho. Sube. Nueve. Diez. Sigue. Sube la rodilla. Uno. Mirando hacia afuera esa rodilla. Dos. El ombligo dentro. Tres. Los brazos quietos. Cuatro. Cinco. Seis. Sube. Siete. Sube ocho. Sube nueve. Y sube diez. Vale. Flexiona un poquito los codos. Saco la pierna derecha adelante. Levanto bien la cintura y bajo la rodilla. Y subo la pierna derecha arriba. Diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Alarga ocho. Alarga nueve. Y diez. Cambio. Una por la otra. Sube la. Uno. Dos. Levanta tu espalda. Tres. Tu centro de energía. Cuatro. Cinco. Alarga las quemas de la cadera. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Ahora de lado. Bien. Entonces, vamos a empezar hacia afuera, ¿eh? Abro brazos y súbela. Uno. Dos. Tres. Arriba. Cuatro. Estírala. Cinco. Rodilla hacia arriba. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Cámbiala. Uno. Dos. Que tus dos costados estén igual de largos. Tres. Cuatro. Acógete la cadera si no puedes. Cinco. Seis. Pío en punta. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Stop. Vale. Y los últimos. Hacia detrás. Púbile en alto. Rabadía bien baja. Estiro la pierna derecha detrás. En relación externa. Abro los brazos. O me pongo las caderas. Y alargo uno. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Estiro. Cinco. Es con ombligo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al revés. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y sigo cinco. Seis. Sigo. Siete. Y ocho. Y nueve. Y diez. Muy bien. Vale. Y ahora en el sitio. Último, ¿eh? Pienso en un V. Para si a esa espalda. Sube los brazos hacia el techo. Mantengo una espalda recta. Rabadía baja. Y el ombligo escondido. Pienso que tengo una pared detrás. Y no la puedo empujar. Y lo voy a hacer es bajar. Vete de la vértebra. Hacia delante. Para tocar con mis manos el suelo. Vale. Aguento ahí. Escondo bien el ombligo. Y ahora aprieto de su pie. Vete de la vértebra. Vete de la vértebra. Vete de la vértebra. Ático de mi espalda. Todo lo posible. Una vez más. Bajo con control. Escondiendo los abdominales. Busco tocar el suelo y me estiro. Y ultimo. Y a tus caderas apriétalas. Y sube montando una vértebra sobre la otra. Muy bien clase. Besito a todos. Falta un minuto. Gracias por estar ahí. Que cada vez falta menos. Y os mando un abrazo muy grande y muy virtual. Y que un abrazo. Un abrazo de nuevo. Muchos besitos. Y a jueves más. ¿Vale? Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.